¡Hola! Bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 111. Conoce y trasciende tus límites aprendiendo a vivir con la incomodidad. Entrevista con Brenda Medina. ¿Sabías que este podcast es traído a ti semana a semana, de manera gratuita y abierta en todas las plataformas, gracias a los cursos, talleres, retos y álbumes de meditación que doy en línea? Si este podcast te gusta y te ha ayudado en algo, imagina todo lo que podríamos lograr trabajando mano a mano, meditando juntas, conectando con tu yo más auténtica, relajada y en paz. Gracias de corazón a todas las que ya han adquirido un álbum, se han inscrito a un reto o a un curso. Gracias por confiar en mí y dejarme guiarlos. Sobre todo, gracias por apoyar y mantener vivo este increíble proyecto. El día de hoy te tengo una entrevista no especial. ¿Lo que le sigue? Pues tuve el honor de tener al otro lado del micrófono a nada más y nada menos que Brenda Medina. O como seguro la conoces, Brenda Yoga. Brenda es licenciada en comunicaciones, instructora de yoga, bailarina de ballet profesional, ganadora de YouTube Next Top por el canal Brenda Medina Yoga y creadora de Brenda Medina Studio, plataforma en línea de membresía on demand y streaming tipo Netflix, de clases de yoga, meditación, ballet fit y otras disciplinas en video. Organizadora también de retiros de yoga y meditación. Brenda es una increíble mujer con una energía mágica. Llevo en contacto con ella unos 2-3 años y no fue hasta octubre del año pasado que la pude abrazar en persona y no saben, como si la hubiera conocido de toda la vida. Brenda es una mujer súper amorosa, llena de ganas de compartir y ser de servicio. Brenda me ha cambiado la forma de ver el yoga. Me ha enseñado acerca de cómo seguir a pesar de los obstáculos. Es para este proyecto y para mi vida personal un ejemplo a seguir de innovación, de valentía, de servicio. Agradezco profundamente al universo que me haya puesto a Brenda en mi camino. Y sé que después de escuchar nuestra entrevista la vas a amar tanto como yo. Así que te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes. Hola amiga Brenda Yoga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy, muy contenta y emocionada de estar aquí contigo en tu espacio. Gracias, gracias. Ay, yo estoy bien. Estoy muy emocionada de que estés aquí. Además de que me encanta lo que haces, quién eres, lo que compartes. De verdad es que tenerte aquí es un honor. Así que muchas, muchas gracias. Ay, gracias a ti. De verdad para mí también es un honor ser parte de tu comunidad y en tu espacio que también a mí me encanta. Oye, ya te presenté en la entrada. Y les contaba que eres comunicóloga, que eres instructora de yoga, bailarina profesional, youtuber. O sea, ¿qué no eres? ¡No todo! La necesidad, la necesidad. Cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta acá? Y bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto que tanto compartes? Bueno, soy Brenda Medina. Este, pues soy de todo un poco. Soy una, un resultado de una necesidad de búsqueda. Bueno, pues soy comunicóloga, pero en realidad hasta ahorita, gracias a las redes sociales, este, aplico mi carrera universitaria. En realidad, este, pues bueno, yo empecé, pues, ¿cómo te puedo decir? Bueno, fui gimnasta cuando tenía, cuando estaba niña, de los 5 a los 12 años, fui gimnasta de alto rendimiento. Llegué a ir a competencias, Panamericanos, este, hasta que llegué a la adolescencia y decidí que era momento de hacer un cambio en mi vida, como que empiezo a tener otros criterios. Y mientras estaba en la gimnasia, y era gimnasia rítmica, me daban clases de ballet y empecé a amar la danza. Entonces, cuando me retiró de la gimnasia, porque, pues la verdad es que en México, el deporte, si en esta época es difícil de apoyar, en aquella era un poco peor. Entonces, como que a los 12 te das cuenta que ya no tiene tanto sentido, que ya no había tantas competidoras, que ya estás en una edad en donde, pues, tus criterios cambian, ¿no? Entonces, decidí que quería ser bailarina y que me quería retirar de la gimnasia, porque en la gimnasia nos daban como base el ballet. Entonces, pues ahí empezó otra carrera en mi vida y estudié como bailarina profesional en una escuela profesional aquí en Monterrey, que pertenece a Bellas Artes. Y es una carrera de ocho años. Yo quería mi mundo y mi único objetivo en la vida era ser bailarina. Y la vida me empezó a dar pruebas en donde, pues, ese sueño no podía ser ya posible. De hecho, al principio, en algún momento, cuando me iba a graduar, me lastimé el tobillo, no pude presentar mi examen profesional, no me pude graduar. Y ahí fue que dije, ok, no puedo vivir de mi cuerpo nada más. Y decidí estudiar comunicaciones, pero en realidad yo quería ser nutrióloga, porque, pues, cuando estaba en el ballet hay mucho tema de peso, de estética, de aparte, pues, tienes que tener rendimiento. Pero como yo quería ser bailarina y mi prioridad era eso, para estudiar nutrición, los horarios no se me acomodaban. Porque para el ballet, cuando es algo profesional, eran cinco horas diarias a las que iba. Entonces, iba en la mañana a la prepa y luego terminaba la prepa a las dos y media, a las tres entraba la Carmen Romano a la escuela y salía a las ocho de la noche. Entonces, no había oportunidad de cuando me graduara, pues, que se me acomodara el horario en una universidad. Y la carrera de comunicaciones estaba en otra universidad, en la UDEM, y ahí tú podías elegir tu horario y, pues, no tener toda la carga académica. Entonces, como mi prioridad era el ballet, pues, decidí estudiar comunicaciones porque tenía que estudiar algo más. Después de que me recupero de mi lesión, empiezo a trabajar como bailarina y trabajé muchos años y al mismo tiempo estudiaba. Fue y ha sido, creo que, toda esta etapa escolar, desde primaria o secundaria, prepa, universidad, pues, siempre fue como muy, si le quieres poner el nombre, de sacrificada. O siempre fue muy ocupada, o sea, tomaba, si no estaba estudiando, estaba bailando. Entonces, mi vida personal como que estaba ahí, adentro. Mi vida social estaba ahí, adentro. No estaba como, pues, una persona con una vida más ordinaria, digamos que más normal, ¿no? Ni tan ocupada. Y como que eso, este, pues, se volvió un hábito que aprendí desde, pues, de niña, ¿no? O sea, era como parte de. Y, este, después de que estuve trabajando mucho tiempo como bailarina, fueron, fueron varias transiciones porque la compañía cerró un tiempo. Luego yo me fui a Canadá a vivir, ahí también tomé clases y bailé un poco. Nada como tan profesional como estuve o tan intensivo como estuve en México. Pero luego regreso, este, sigo bailando y me empiezo, empiezo a tener problemas con la rodilla. Se me desgasta el cartílago de la rodilla, me operan, no quedo muy bien. Y en ese inter, este, pues, me embarazo, tengo un embarazo gemelar, el cual, este, no se pudo lograr. Y en el sexto mes, pues, se me complicó el embarazo, perdí a mis bebés y entré en una depresión. Entonces, a partir de ahí, pues, me retiro también de bailar. Y, obviamente, en el tema, pasaron muchas cosas, ¿no? Por estar embarazada me corrieron también de la compañía y ya no quise seguir, ¿no? El tema del ballet es un tema muy, como, muy pasional. O sea, todo el tema del arte siempre hay como mucha pasión, ¿no? Entonces, cuando, cuando me corren, por el motivo, en ese entonces, pues, era un director que ya no está ahorita. O sea, recuerdo perfectamente que me enojé mucho, estaba muy indignada por la forma en cómo fue. Y dije, no vuelvo a bailar. Se acaba mi carrera, ya no quiero volver, ni quiero dar clases, porque yo también era maestra de ballet. Y dije, ya no puedo fomentar tampoco esto, porque eventualmente una niña puede volver a, como que, como que sentía que había perdido el, más bien creí que había perdido el sentido, ¿no? De seguir compartiendo algo que es tan, tan pesado mentalmente y físicamente como para, no sé, supongo que en ese momento las hormonas y todo el tema como fue manejado, mi conciencia era otra. Entonces, pues, me enojé, me indigné y me separé totalmente del mundo de la danza. Después de que perdí a mis bebés, que caí en depresión, yo me voy a Miami a vivir. Y en ese tiempo, solamente en mi depresión, hay muchas formas, creo, que de vivir la depresión. Y yo la viví dormida. Entonces, dormía como para evadir esa realidad. Y lloraba muchísimo. Después de un tiempo, de un año y cacho, me regreso a México y empiezo a tener problemas en mi matrimonio. Me divorcio, me separo, más bien. Y comienza un trámite, pues, todo el proceso de divorcio. Y al poco tiempo que yo me separo, mi mamá le detectan cáncer. Entonces, empecé a tener muchísimos problemas de salud. Todo se me juntó. Y empecé a tener problemas de insomnio. Empecé a tener problemas de colitis, de gastritis. Recuerdo que hace poquito me estaba acordando, lo estaba pensando con una amiga. Que todo ese tiempo que estuve en proceso de divorcio. Y que mi mamá estaba con todos los procesos de la enfermedad, ¿no? De las quimioterapias. De cómo la enfermedad se iba deteriorando. Me pasó de todo. Me acuerdo que me entró una bacteria que era todo el mes estuve enronchada. Era algo que no podía dirigir. Entonces, todo el tiempo estaba llena de ronchas todo el cuerpo. Y era una bacteria. Y me acuerdo que me dieron un tratamiento antibiótico pesadísimo. Entonces, pues, me dañaba el estómago. El estómago lo tenía súper mal. Me dio gastroenteritis. Choqué. Me acuerdo perfecto que iba manejando en el carro y lloré mucho. Y lloré y me desconecté de que estaba manejando. Entonces, cerré los ojos y me estampé con un carro de enfrente. Me caí de las escaleras. Me fracturé el pie. O sea, me pasó todo. Me acuerdo que esa vez que me fracturé, pues, mi mamá estaba muy delicada. Y como su cáncer era, el tumor estaba en el páncreas. El páncreas se encarga de generar la insulina, de segregar insulina. Entonces, tenía muchos problemas de azúcar, ¿no? Y de subidas y bajadas de insulina, de glucosa. Y cada tres horas había que estarla checando. Y me acuerdo que para no levantarla en la madrugada, yo me iba a gatas para no hacer ruido. Con las, ¿cómo se llaman? Con las muletas. Con las muletas. Con las muletas para no hacer ruido. Hace unos días me estaba acordando con una amiga. Me dice, ¿qué pasó de todo y yo? Y la verdad es que como estaba tan enfocada en el divorcio y en lo enojada que estaba con esa situación. Estaba, seguía enojada con la situación de, pues, de que me habían corrido de un trabajo que yo apasionada. Estaba molesta con la vida también. Entonces, ni siquiera me acuerdo, o sea, no me había acordado hasta que ella me lo recordó, ¿no? Entonces, finalmente, desafortunadamente, pues, mi mamá fallece. Y en el inter que estaba mi mamá enferma, yo era como, sentía que era una olla de presión. Que en cualquier momento iba a tronar. Entonces, decido meterme a un, yo toda mi vida había hecho ejercicio, había hecho movimiento. Y todo eso estaba detenido. O sea, para mí, luego me di cuenta que para mí el ballet, pues, era mi forma de expresar. Y ya no había eso. Entonces, ya no expresaba. Entonces, todas mis emociones estaban acumuladas. Y dije, creo que tengo que meterme a hacer ejercicio o algo. Entonces, me metí a un gimnasio, empecé a correr. Y, pues, no podía correr porque me doblía la rodilla. Tenía, pues, desgaste en la articulación. Me doblía mucho. Y intenté meterme así a varias disciplinas en el gimnasio. Y, pues, todo hacía. Pero nada me llenaba, nada me entusiasmaba. Lo hacía porque drenaba por ahí, ¿no? Entonces, en algún momento entré a una clase de yoga. Y me desesperé mucho. No me gustó. Entré y yo sentía que cada que me volvía, así que movía el cuerpo y me torcía. Como las respiraciones y las posturas, las asanas son pausadas. El tipo de yoga que yo empecé, pues, era como si alguien me estuviera amarrando el cuello y me estuviera ahogando, ¿no? Y me daba mucha desesperación. Y me salía a mitad de clases y decía, ya me tengo que ir. Porque no, no, o sea, venía como de una educación en donde, pues, no te puede salir, una falta de respeto para el maestro. Pero yo sentía que ya no podía más. Y me decía, tengo que ir, tengo prisa, no me puedo quedar toda la hora. Entonces, me iba y como era un gimnasio y no había esta disciplina, pues, me tomaba la libertad de irme. Y así fueron mis primeras clases, ¿no? Hasta que un día el maestro, pues, te estoy hablando que eso fue en el 2007, hace 12 años, pues, no había tanto conocimiento en yoga. Al menos no estaba tan, tanto auge. Y, pues, no había gente en la clase de yoga. Entonces, el maestro recluía. Se la pasaba reclutando gente de que, oye, entren a mi clase, ¿no? Y me acuerdo que lo veía y él, él, este, no me caía muy bien tampoco. Andaba yo enojada con la vida. Entonces, nada, me caía bien. Y, este, sí, increíble. O sea, todo, cuando no estás tú bien, tu percepción, todo está mal, ¿no? Entonces, el tipo, anda, le métete. Y yo le decía, es que a mí no me gusta. Y él me decía, es que no te gusta porque lo necesitas. Quédate toda la clase y no te vayas. Entonces, estuve insistiendo mucho hasta que un día dije, ok, me voy a quedar toda la clase. Y ese día que me quedé, aparte que me dio toda una ansiedad y una desesperación, al final en Shavasana, que es una postura que estás acostado en el final de la clase de yoga, empecé a llorar de una manera descontrolada. O sea, no podía parar. Y ese día me di cuenta que dormí súper bien, que mi problema de insomnio lo pude superar ese día. Y que, aparte, se me había quitado un poquito el dolor de colitis. Porque yo vivía con colitis todo el tiempo. Y, este, y así empecé. Y después dije, hoy también me voy a meter a la clase porque hoy me dore la cabeza. Y me lo empecé a agarrar como aspirina. Y, en realidad, no me gustaba. En realidad, aparte, pues yo venía de una, de una, pues de una mentalidad en donde el ballet es muy estético. Y yo veía el yoga antiestético totalmente. Lo veía así que es esto. O sea, esto es inhumano. No sé, lo veía tan, tan antiestético. Que ni siquiera me parecía algo bonito, ¿no? Pero como en el yoga es mucho de sentir. No es de cómo te ves, sino de sentir. Yo no entendía esa parte. Pero la misma práctica me fue cambiando ese chip. Y decía, bueno, hoy lo voy a hacer porque hoy me siento fatal. Y anoche no dormí. O hoy traigo colitis y ya no la aguanto. Entonces empecé. Y me daba cuenta que me fue dando paz. Y me empezaba a sentir un poco más tranquila. Y como que hay una parte humana que sucede en el yoga. Y es que cuando empiezas a practicar, empiezas como a hacer una conexión contigo. Y empieza, no contigo como una persona individual, sino como un ser humano, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que necesitaba trabajar en el perdón. Que necesitaba paz. Y que para entender o saber qué era lo que me iba a dar paz, empezando, era el perdón. Entonces empecé a trabajar, hace cuenta que cada clase de yoga era, hoy voy a perdonar un poquito. Porque, pues es como, ¿cómo perdonas así de un día para otro, no? Y había muchas cosas que yo me tenía que perdonar para estar tranquila. Y empecé a buscar todo lo que me fuera pedacitos o momentos que me dieran esa paz que estaba necesitando. Y que simplemente como ser humano de supervivencia lo necesitas. Entonces empecé también a entender un poco mis pérdidas. Me sentía muy perdida en ese entonces. Pues había perdido un trabajo que me encantaba. Había perdido a mis bebés. Había perdido un matrimonio. Había perdido a mi mamá. Entonces yo estaba perdida. No sabía ni qué quería. No sabía ni qué me gustaba. No sabía ni para dónde iba mi vida. Para ese entonces empecé a trabajar en una refaccionaria. Nada que ver con mi vida. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y era una refaccionaria de mis hermanos. Y pues era otro mundo aparte. Era un mundo en donde ni siquiera yo estaba desarrollándome. Deja tú en mi pasión. En la carrera. O sea, en algún momento que algo había estudiado. Nada, era ver cobranza. Lidiar con otra mentalidad. Con mecánicos. Con créditos. No sé ni qué era una factura. O sea, estaba tan perdida. Que honestamente lo único que sabía era que había que cuidar. Que no robaran tanto. Y para mí fue pues todo un mundo diferente. Y era la persona más insatisfecha de ese lugar. Yo creo la más inepta. Y la más, o sea, me sentía tan, tan, que no podía. Que ni siquiera podía aportar algo más que cuidar. Que no robaran. Me sentía que no, que no era buena. No estaba en lo que era mío. Pero ahí estaba. Era trabajo y había que hacerlo. Entonces, este. Así empecé. Y empecé a darme cuenta que nada más pagaba un dinero en el gimnasio. Para solamente ir a una clase de yoga. Hacía clases de pilates. Pero yo en ese entonces no necesitaba algo. No necesitaba ejercicio. Necesitaba paz. Y el yoga me lo estaba dando. Entonces empecé a entender como muchas cosas de la muerte. Empecé a ver la muerte desde otra perspectiva. Empecé a ver la vida desde otra forma. Y empecé como a nutrir mi alma. Meditando. Empecé a comer diferente. Porque también el tema de la comida fue un tema por mi mamá. Por las quimioterapias. Y por todas estas crisis después que se viven en la quimioterapia. Entonces empecé a darme cuenta que a lo mejor comiendo un poco menos de carne roja. Que yo vivo en Monterrey. Y Monterrey es una ciudad donde solamente se consume. Y el plato típico es la carne asada. Entonces pues tampoco había toda esta información que hay ahora. Y solamente agarraba un libro. Y en el libro decía bueno. Y hablaba, buscaba temas de cáncer. De cómo hacer que mi mamá afrontara la quimioterapia de una manera más fuerte. Entonces pues ahí empezó todo el tema de comer más vegetales. Menos carne roja. Porque la carne roja no es que fuera mala. Sino que en ese entonces pues explicaban que el tumor se nutre más. Y crece más rápido. Y pues no era lo que queríamos. Entonces pues fue todo un camino. Pues muy, un poco opuesto al estilo de vida que yo tenía. Y que vivía alrededor. Y un día dije, este, empecé a darme cuenta. Te digo que tenía ya cuatro años practicando en el gimnasio constantemente. Cuatro años. Cuatro años me la pasé así. Y un día el maestro siempre me decía, ándale, certifícate, ándale, certifícate. Y yo, no, no, no me voy a certificar. Porque yo no quiero ser maestra de yoga. Y luego porque aparte soy súper entregada. Y como me gusta. Ya sé que me voy a clavar. Y ya sé que eso va a ser mi vida. Y no quiero. O sea, quiero tener una vida normal. Porque toda mi vida no he tenido vida social. O sea, siempre estaba por encima mi pasión. Siempre. Entonces, este. Hasta que un día dije, bueno, va. O sea, esto me ha hecho muy bien. Ya tengo cuatro años practicando. Pero no quiero ser maestra. O sea, yo estaba así súper segura que no quería ser maestra. O al menos estaba, este, rechazando la oportunidad. Y cuando empiezo a tomar la certificación. Dije, creo que sí quiero ser maestra. Pero una certificación. Yo tenía una idea, este, muy como, pues muy arraigada por la danza. Porque como no, no la, como fue algo muy estricto y muy, pues de muchos años de preparación. Pues son ocho años de carrera. Pues yo decía, con una certificación de un fin de semana de, pues un año o ocho meses. Pues son ocho módulos. No es nada. O sea, yo no podría considerarme maestra en ocho módulos. Es como, necesito aprender más. Entonces, empecé a ahorrar, a dejar de hacer muchas cosas, digamos, de gastos para poderme ir a la India. Porque dije, bueno, no quiero ir a la India. Quiero conocer todo esto desde fondo, de dónde viene. Y, pues, a ver qué va a ser de mi vida. Porque, pues, seguía trabajando en la refaccionaria, lidiando con cosas que a mí no me gustaban. Y empecé a, empecé a ahorrar para irme a India. Me fui a India, me iba dos, tres meses. Me fui por tres años, este, no tres años completos. Pero cada año seguido me quedaba dos, tres meses. A practicar, a profundizar más en la práctica. A entender un poco más como que de dónde viene todo esto. Tomar cursos de meditación, de Ayurveda, de filosofía de yoga. O sea, todo un poco para entender un poquito más y poderlo compartir. ¡Wow! Entonces, pues, decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque esto me gustaría vivir, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pues, yo seguía en la refaccionaria vendiendo mofles. Pero, este, pero, digo, no, eran mofles, eran partes de mecánicas, de bujías, bombas y así. Pero, este, entonces me levantaba bien temprano, quité mi sala y mi comedor. Y daba clases en la mañana, en la sala, en mi casa, tu casa. Entonces, era una vecina que fue que me dijo, ¡Ay, ándale, dame clases de yoga que yo quiero y aquí no hay nada! Entonces, pues, dije, bueno, en mi casa no tengo dinero para una renta, no sé qué onda y no, pues, no tengo experiencia dando clases. Aunque, en los entrenamientos te dan, o sea, pues, prácticas, pero, pues, a la mera hora es muy diferente, ¿verdad? Y no es tan, no es tan, tan lindo como parece practicar, o sea, dar clases. O sea, no es que no sea tan lindo, pero es otro mundo completamente diferente. Entonces, pues, empecé a tener a mis vecinas de alumnas y daba bien temprano y luego me iba a trabajar como lo hacía en el ballet y como lo hice con el yoga, digo, con el ballet y la gimnasia, ¿no? Entonces, iba bien temprano, iba bien temprano a tomar la clase, me iba a trabajar, acababa a las siete y para las ocho ya tenía una clase. O seis, más o menos, ya tenía una clase en la noche también en mi casa. Entonces, así empecé hasta que un día dije, se acabó. No importa que me gane un peso, pero ya no puedo seguir aquí. Gracias por la oportunidad del trabajo, gracias por estos años de aprendizaje, pero sobre todo es saber de que no quiero trabajar en donde no me gusta, donde no me sienta realizada y donde no me pueda desarrollar también. Entonces, decidí empezar a dar clases ya full time y empecé ahí en mi casa y luego empecé a buscar locales y la verdad es que, pues, bajaba el ser y no contiene. No tenía dinero para, pues, para pagar un local, tampoco tenía tanta gente. Y en mi casa, en mi papá, tienen dos terrazas que estaba, pues, ya la casa ya nada más vivía, ya nadie vivía en esa casa. Entonces, le digo, mi papá, préstame el espacio de arriba y un cuartito y ya, este, empiezo ahí a dar clases en lo que busco un local. Y ahí me quedé, abrí Casa Roble Yoga y yo decía, bueno, ok, ¿y cómo le voy a hacer para que la gente venga y le guste? O sea, si yo tuve la oportunidad que el maestro me jalaba, pues, muy probablemente va a venir la gente, no le va a gustar practicar yoga y se va a ir. ¿Cómo le voy a hacer para que se enamoren y se den la oportunidad de intentarlo más veces? Entonces, ahí empezó el tema de las clases, de empezar a compartir en las redes. Empecé, pues, con la página de Facebook y en India, pues, empecé a practicar. Yo tomé cursos de fotografía porque India es un país, pues, demasiado diferente a lo que vivimos en México. Entonces, era, tomaba muchas fotos y me di cuenta que las fotos no me salían tan mal y ahí empecé con un curso de fotografía. Y ya empecé a tomar muchas fotos. India fue mi, pues, mi training de fotografía. Me encanta. Entonces, me quedaba sentada observando a la gente y así tomaba fotos sentada en lo que pasaba a la gente. Y la gente en la India es muy curiosa con las fotos. Era muy abierta que se dejaran tomar fotos, ¿no? Entonces, así empecé y, pues, empecé también a compartir los beneficios de practicar yoga. Y esto se está hablando en el 2012, más o menos, 2010, tal vez. Ay, no me acuerdo. Más o menos, no, 2011. 2011, 2011 que empecé. Y empecé como, pues, a sembrar y un día uno de mis alumnos empezó a dar clase particular. Uno de mis alumnos se clava muchísimo en la práctica. Y me dice, me voy de viaje, pero no quiero dejar de practicar. Entonces, dame, dame, hazme una clase. Entonces, se la dibujo y me dice, no entiendo nada. Házmela en video. Y yo, es que no. O sea, a mí me daba muchísima pena poner mi cara. O sea, a pesar que había estudiado comunicaciones, pues, yo nunca dije, jamás me voy a dedicar al audiovisual. Jamás. Siempre dije eso porque se me hacía como, eso no me gusta. Me gustaba más el tema de periodismo que audiovisual. Entonces, aparte estoy hablando que esto fue en el 2000, 2001. Bueno, cuando estudié comunicaciones me gradué en el 2000. Ya, ya, ya. Estaba bien obsoleta, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer es por Skype. Entonces, empezaron las clases por Skype, pero llegó un momento en donde no coincidíamos en horarios. Y me dijo, ¿por qué no me la grabas? Y yo, no, qué pena. Entonces, ya sé, empecé a buscar y dije, ya sé, voy a grabar mi clase que doy en Roble, en el Casa Roble. Y ya tú la ves cuando puedas. Y busqué una, una, no existían las transmisiones en vivo, solamente de una plataforma que se llama Ustream. Y entonces, Ustream, tú ponías la computadora. Y compartías los videos, ¿no? Cada tres minutos aparecía un comercial. Y para tú quitar el comercial, Paco, estaba 999 dólares. O sea, mil dólares. ¿Qué? Ajá, y era, pues, ¿de dónde? Si yo esto lo estoy dando gratis, pues, él no me va a pagar 900 dólares al mes para que se quite. Entonces, empecé, pues, a abrirlo. Y él, pues, encantado. Pero, pues, cada tres minutos pasaba un comercial. Entonces, no está chido que estés haciendo una clase y pase un comercial. Entonces, traté de vender el canal de Ustream y, pues, nadie me lo quiso comprar. Ya me daba cuenta que había mucha gente que lo veía. Ya tenía 7 mil seguidores en el canal. Y yo, guau, o sea, si hay gente que lo ve. Entonces, pues, ahí fue la idea de venderlo a alguna marca que quisiera pagar esos 900 dólares. Y que apareciera su logo, ¿no? Y, pues, no, a nadie le interesó. Y dije, bueno, voy a abrir el canal de YouTube. Entonces, empecé con YouTube con muchos intentos. Me daba muchísima pena hablar. Muchísima. Me sentía demasiada responsabilidad hablar. Claro. Y dar una clase o dar. Y decir, yo, ¿quién lo va a ver? O sea, estaba así como muy nerviosa. Pero más nerviosa estaba por el qué van a decir. O más nerviosa estaba por la crítica, ¿no? Por el qué me van a decir. Me van a criticar. Me van a decir mil cosas. Pero era tanto también como que las ganas de compartir. Porque yo sentía que eso me había hecho tanto bien que no me lo podía quedar para mí. Entonces, empecé a compartirlos con todo lo que yo pudiera hacer de la manera más profesional posible a mí. Lo que yo sabía o había experimentado en estos, ya eran, pues, 7, 6 años más o menos. Entonces, así empezó el canal y resultó que el primer video que, bueno, muchos de los videos no están publicados porque me daba mucha pena. Y no están, me están, o sea, era de que no, no, no. Y lo quitaba. Y no, no, no. Y lo quitaba. Hasta que un día les dije, bueno, va. Entonces, tenía un amigo que él era de que ya, hazlo, hazlo, hazlo. Si tienes tantas ganas. Y total, dije, bueno, va. Y empecé a dar un tutorial. El tutorial era el parado de cabeza porque siempre me preguntaban. Y, pues, fue mi primer tutorial. Es un tutorial que es muy, ha sido muy aceptado, aunque hablo mucho. Porque me estaba muy nerviosa y aparte me sentía mucha responsabilidad. Pues, bueno, de ahí surgió muchas cosas hasta que le empecé a agarrar muchísimo gusto al canal. Y hasta el canal después lo metí a un concurso. Yo, YouTube tiene una, pues, tiene una preocupación por sus creadores. Es atento con sus creadores. Entonces, me llegó una propuesta de meterlo a concurso por parte de YouTube, que se llama YouTube Next Top. Y en el 2017 lo metí a concurso y ganó. Entonces, el premio era una semana intensiva de clases con YouTube. Era una semana de, no nada más con YouTube, sino, pues, de estrategias, de cursos de producción con gente muy, muy preparada. Desde ingenieros en audiovisuales, ingenieros en audio, que todos ellos trabajaban para Netflix. Ajá. Hacen documentales y hacen series para Netflix. Entonces, pues, estábamos con los meros meros, ¿no? Y todo, y aparte nos daban dos mil dólares en producción. Así que, pues, estaba maravilloso. O sea, eso lo hace YouTube. Entonces, este, pues, obviamente fue algo así como que, bueno, algo bueno también está sucediendo. A pesar que YouTube es una plataforma que demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo y el público es estricto. Claro. Es estricto. Es muy demandante. Yo creo que es mucho más estricto que el podcast. Por el tema de video, de imagen. Y aparte la gente, bueno, yo que de repente subo Medita Podcast a YouTube. Bueno, no, de repente subo Medita Podcast a YouTube. Ajá. Sí, los comentarios más intensos. Duro. Por así decirlo, son de YouTube. Son de YouTube. Sí, es muy extraño el comportamiento en YouTube. Y llegó un momento en donde ya tenía, pues, que cuatro o cinco años en el canal. Cuatro años. Sí, más o menos cuatro. Voy para el sexto. Empecé en un momento de crisis económica que dije, bueno, tengo que hacer algo porque aparte me llegaron los cuarenta. Yo creo que no es la crisis económica, más bien fue la crisis de los cuarenta. Que pasé que dije, tengo que hacer algo que aparte que lo pueda hacer por compartir y por gusto. Pero también necesito pagar mis cuentas y necesito vivir. O sea, si no, de puro amor no puedo vivir. Entonces, o me voy a trabajar en una oficina vendiendo refacciones. Y mofles otra vez. Ajá, entonces dije, no. Y ahí nació el tema de empezar a vender programas estructurados. YouTube eran clases individuales. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hago un programa para darle más guía y más atención a la gente que quiera avanzar? Y estuve un año vendiendo programas y me vi como con una necesidad de avanzar mutuamente. O sea, hacía un programa y decía, y había gente que le interesaba el tema del programa. Por ejemplo, hay un programa que se llama Tu Sensualidad y habla de todo el poder femenino de una manera espiritual. No es como sexo como tal, sino la parte femenina, el poder femenino. De una manera, tengo una amiga que ella es sexóloga y es especialista en tantra. Entonces ella da clases de tantra en el programa. Yo estaba enfocada en yoga y meditación. O sea, y todo el tema de hipopresivos, de fortalecer el suelo pélvico. Pero había mujeres que les interesaba todo este tema. Pero es que yo nunca he practicado yoga y quiero. Entonces las clases de yoga, pues no son de principiantes así de te voy a enseñar a respirar. Te voy a enseñar un saludo al sur, porque eso ya tengo muchos tutoriales y ya hay muchas clases, ¿no? Claro. Entonces me encontraba como con ese, pues con esa disyuntiva y con ese freno un poco. Dije, tengo que hacer algo más para que la gente tenga opciones. De decir, ok, quiero ver los hipopresivos, pero quiero una clase de muy principiante. Porque yo no sé. Claro, claro, sí, como combinar, ¿no? Ajá, y que sea accesible y que tengas opción a todo lo que tú quieras elegir como opciones. Y de ahí nació Brenda Medina Studio. Y es una plataforma de membresías en línea que es un concepto muy Netflix. Sí, me encanta. Es un concepto de Netflix y es, pagas una membresía mensual y tienes opciones a programas, tienes opciones a clases. Y son, y como traigo todo este tema de ballet y de danza, pues me reconcilio con la danza y empiezo a tomar clases. Entonces yo otra vez empiezo a retomar esa parte que había dejado porque había dado, porque siento yo que había dado, le había dado ese poder a alguien más por decidir que yo dejara de bailar. Así que después de años de práctica y de introspección y de retomar mi vida y mi ser, pues decidí volver a tomar ese poder que tengo yo de decidir, el baile es mío, aunque no tenga que hacerlo como lo hacía antes de una manera profesional, ni bailar en el escenario, pero puedo seguir haciéndolo. Entonces retomo la danza y todos los episodios de colitis no volvieron. Y eso fue un tema de que yo creo, entendí que el, pues la colitis es un enojo, es un enojo que tenía y que eventualmente salía por algún recuerdo, por alguna memoria o alguna creencia y de pronto va, en el momento que volví a bailar, esos episodios de colitis no han vuelto ni, ni creo que volverán porque ya ahora tengo más conciencia de qué sucede. Claro. Y después de ahí viene. Entonces, este, ahí también vienen los, la plataforma está estructurada en salones, en vez de sección de yogas, es salón de yoga, salón de meditación, salón de ballet, salón de barré, salón de programas, y ahí pues bueno, puedes encontrar desde principiantes hasta avanzados, si hoy no quieres hacer yoga, entonces nomás meditas, si no quieres meditar, hay rutinas de cuerda, porque el tema de la cuerda viene por la gimnasia, pues en la gimnasia de rítmica hay rutinas, hay como pues rutinas y competencias de cuerda, y de ahí nació como que el tema de hacer rutinas de cuerda con música, y bueno, entonces pues finalmente la plataforma se hizo toda una, un resultado de, de mis 40 años de vida. Me encanta, me encanta, me encanta. Y sabes que me encanta, que tenía yo una batería de preguntas, y ni siquiera ponernos de acuerdo, porque sí platicamos de qué vamos a hablar, pero no de mis preguntas, las has ido respondiendo una a una, y yo solo le hago así como de, sí, check. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cómo comenzar? Ya nos lo contaste. Ok. ¿Por qué practicar yoga? Ya nos lo contaste. ¿Cómo puede transformar tu vida el yoga? Ya nos lo contaste. Qué bonito, qué bonito que... Mira, nos conectamos y te pregunté, y bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Exacto. ¡Guau! Y me encanta, me encanta el ejemplo, porque es el ejemplo perfecto, porque fluyes, porque esto es lo que, lo que siento que te ha dado, y que transmites con todo tu contenido, esta fluidez, este, ahora que decías que el yoga es antiestético, es que yo no encuentro canal de YouTube y cuenta de Instagram más estética que la tuya, y con esta combinación de yoga y baile y, ¿no? Como, y me encanta. Y por eso, y por eso me encanta tenerte aquí. Bueno, probablemente, pues, por el tema, a lo mejor lo digo, obviamente, pues sí tengo todo este background de muchos años de, soy más bailarina que yogui, o sea, tengo más años como bailarina, pero, pues, obviamente, mis movimientos están basados en ballet, o sea, eso es inevitable, pero cuando te digo que no es algo estético, es porque cuando tú practicas yoga, no hay espejo. Entonces, no hay espejo porque no hay con quién juzgar, no hay a quién juzgar, no hay a quién comparar, no hay nada que te puedas juzgar ni comparar más que sentir. Entonces, en el momento que hay un espejo, es un distractor de decir, ¡ay, la panza! ¡ay, ay, ay, mi pelo! ¡ay! O sea, cuando en realidad lo único que necesitas es sentir, es respirar y sentir. Y eso te lleva, en realidad, o sea, el tema, tú verás mi cuenta muy estética, porque, pues, es lo que vemos visualmente, pero en realidad, pues, trato de que en los posts tenga algo más allá que lo que ves bonito, ¿no? O sea, pues, aparte, pues, tengo el tema de la fotografía, que, bueno, es parte de mi expresión también, la fotografía. Y verás algunas, si ves una foto que está en blanco y negro, ando, va, down. O sea, de hecho, estaba viendo, estaba viendo cuando cumplí 40 años, que sí estaba en una crisis existencial, pues, estas transformaciones que uno vive, ¿verdad? Y mi foto está en blanco y negro. Ya. Y está así como, y no es que estaba triste, simplemente era ver, ¿a dónde va? O sea, ¿por dónde voy a brillar ahora? O ¿para dónde va mi camino? ¿No? O simplemente, pues, darle un, un borrón y cuenta nueva sin, sin, tiene que ser así o tiene que ser, fue algo como monocromático, para volver a empezar. O sea, fue algo, es algo bien extraño, pero va más allá que eso, ¿no? Y, y sí, o sea, el que tú practiques yoga, o sea, ves las prácticas de yoga asana, es, es un, es un ejercicio mental a través de tu cuerpo para, para encontrarte con tu ser. Claro. Y ese ser va más allá de algo físico, va más allá de, de, de quién eres, ¿eh? Entonces, es, y empiezas, es bien extraño, porque empiezas a conectarte con, con personas que están en el mismo, como que en la misma sintonía, y después de, 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 pues, bueno, de estar tratando de fomentar la práctica yoga conmigo, con quien quieras, Entonces, eh, me vino, me empecé a dedicar totalmente en línea, cerré mi, cerré mi, mis clases por la noche, nada más tengo clases en la mañana en mi estudio, Y me empecé a, me empecé a dedicar totalmente en línea, y empezó otra necesidad, esta necesidad de, necesito contacto con la gente. Claro. O sea, necesito verle los ojos, y me, y tengo mucha curiosidad de conocer quién está detrás de la pantalla haciendo una clase, o me escribe, gracias, ya no, ya no puedo, ya no tomo tantas pastillas, eh, para dormir, ya estoy dejando los ansiolíticos, o sea, ese tipo de cosas, y es, ¿quién es? Quiero verte a los ojos, quiero abrazarte, ajá, entonces empezó el, empezó el tema de hacer retiros, ahora, en el mundo, muchos de los retiros, la mayoría de la gente, es, es practicante virtual, entonces, eh, pues es un momento de encontrarnos de una manera muy agradable, vernos a los ojos, este, abrazarnos, sentirnos, ver en qué manera puedo ayudarte en tu práctica, y, y, y cómo canalizar todo esto físico que a veces nos detiene, porque no, yo no puedo, no, tienes todas las excusas posibles para decir no puedo, o no quieres, o no, que te quieres afrontar a eso, y, y en realidad, este, pues, hay más, hay, hay algo más allá que eso, entonces, eh, es un, es, se volvió una, los retiros se ha vuelto, eh, una muy grata sorpresa de reencontrarme con, con los, con los alumnos virtuales. Y, y para la gente de encontrarse consigo misma, ¿no? Que es algo que, que los retiros dan un poco como retirarte de todo, desconectarte de todo para conectar con esta comunidad, y el siguiente retiro lo tienes el 29 de abril, o sea, ya en un mesecito, para que, pues, la que, la gente que nos escuche diga, ¿de qué hablan estas dos? pueda ir hacia tu contenido y ver, ¿no? De toda esta hermosura que estamos hablando, y poder conectar, porque es, es justo, es un poco el, el poder conectar a través de esta comunidad, de este movimiento, si a mí algo, yo que anduve peleada con mi cuerpo por mucho tiempo, y buscando, ¿no? Ejercicio, algo que me ayudaste tú, a, y, y el contenido que haces tú de yoga, porque sí que había practicado otro, otro tipo de yoga, Bikram, practicé por mucho tiempo, pero al final, era desde este, como, miedo, era desde este enojo, y no era desde el amor, algo que me enseñaste tú fue a, como, a conocer, aceptar, a trascender, mis límites corporales, primero, porque primero el cuerpo es el que, el que lo da, a poder convivir con ellos, y a convivir con la incomodidad, y ya después, y es que sabes que, sí, claro, vino a la mente, ¿no? Sí, pero es que eso lo logras, conforme vas practicando, y te empieza a dar solito, porque es, es algo muy, muy del ser, lo que pasa que estamos tan inmersos en, en, en lo externo, y, y esta, y, y pues bueno, tú que sabes de meditación, y tú que eres experta en esto, sabes que la respiración es el que te lleva al, al encuentro contigo, entonces, en una práctica de yoga, lo más importante es que respires, la respiración es la que te lleva a conectarte, pues, con tu cuerpo, y qué sucede, eh, eh, a veces vemos, y cree, como todo está, como vemos, solamente vemos que es por afuera, y creemos que solamente es para gente flexible, creemos que es para gente delgada, tal vez, o para gente que ya tenga muchos, más joven, o N cantidad de buenas excusas, y, en realidad, eh, mi práctica no tiene que ser como la tuya, exacto, ni, ni, ni tienes que hacer lo que yo hago, ni tienes, porque no hay nada que comparar, no hay, no hay nada que comparar, lo único que, 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 que tenemos en común es que somos seres humanos, llenos de sueños, talento, virtudes, defectos, o, digamos, no defectos, sino diferencias, entonces, el que tú, el hecho, supongamos que estás sentado, y te, o sea, bajas el torso para tocarte los pies, eh, no significa que el que no te los toques, no está sucediendo la magia de hacer ese movimiento, entonces, cada quien en nuestras posibilidades de nuestra historia de vida, eh, activa, o hasta emocional y mental, está surgiendo esa magia de la misma forma, claro, solamente es que eso es interno, ¿no? por eso no debes de compararte, por eso no hay competencias, y si ves una competencia de yoga, no es yoga, yoga no es competir, ni ser mejor con la de alguien más, ni es siquiera ponerte los pies en la cabeza, o sea, es, es, es el hecho de conocer tus capacidades, conocer tus debilidades, y lo que tú sientas, pienses, en el tapete, es un reflejo de lo que haces en tu vida externa, entonces, es totalmente un encuentro con tu interior, pero, pues, nos distraemos en la forma de, es que quiero hacer, y está bien, está bien, porque si, si algo te tienes que agarrar y te motive, está bien, pero va más allá, y eso te lo va dando con la práctica, entonces, este, sí, es importante que practiques sin espejo, es importante que practiques sin espejo, para poder encontrarte contigo, si no te vas a encontrar con, con, con todas esas debilidades que tenemos, y, y criterios que no, que no nos llevan a avanzar, y a llegar a este punto de profundizar. Algo que también me encanta que me enseñaste tú, de, dentro de tus redes, es esta, este es mi mat, este es mi espacio, ¿no? Y es mi mat y yo, y nada más, o sea, claro que está el profesor, y claro que lo tienes, y lo escuchas, y lo debes estar, debes de ser tu guía, pero es, todos los demás de la clase, o nadie en la clase, es, es tan íntima una clase de yoga, en, en línea, como presencial, porque es esa conexión con, solo contigo, que es hermosa. Sí, y eso te lo da la respiración, y entras en una meditación en movimiento, entonces, es un conjunto de, de cosas, ¿no? Eh, cuando estás como en estrés, y, y en, pues, un, en un estado de alerta, tu cuerpo reacciona, y hay tensión muscular, y hay algunos ciertos, ciertas molestias, o ciertos, sobre todo la tensión muscular. O sea, cuando tú trabajas en la flexibilidad, el músculo, por naturaleza, segrega una sustancia, un sedante natural. Entonces, por eso, termina siendo relajante, aunque tú, durante toda tu práctica, fue muy cansado, fue agotador, o fue casi imposible de, hacer algo de fuerza, o flexibilidad, finalmente, finalmente, el propósito se cumple en el momento que tú, dices, ay, o sea, estuvo bien pesada, estuvo bien difícil, me desesperé, pero, me siento relajada, o me siento bien. Eso fue porque tú, tus movimientos, que no tenía, no tuvieron que ser profundos, ni tuvieron que ser perfectos, te llevaron a ese, a esa sensación, tanto física, como, como mental. Entonces, en la parte física, el estirar, pues, se segrega una sustancia natural, que eso, que eso se logra con estiramiento, y con masaje. Entonces, por eso es el antiestrés, a pesar que hayas hecho cosas difíciles, o pesadas, o cansadas, logras ese estado de estrés, de, 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 de liberación del cortisol, de la hormona esta del estrés. Entonces, pues, suceden muchas cosas detrás de una simple postura, o de un saludo al sol, pero, sobre todo, es que, pues, te lleve a una paz mental, y te lleve a, a encontrar ese ser. A veces, cuando, regularmente, cuando entramos al yoga, por lo, por, lo más frecuente es que llegamos porque estamos tocando el piso, físico, mental, o emocional, o nuestra vida no está encaminada, y no sabemos para dónde vamos, o simplemente necesitas sentirte bien. Entonces, a veces no sabemos cómo, y buscamos que alguien más nos diga qué hacer. Aquí el tema es que, eh, nadie te puede decir qué hacer, más bien te pueden guiar, pero no le puedes ceder, ceder el poder a alguien, ni a un maestro, ni a un gurú, a que te diga qué tienes que hacer. Más bien, tú debes de sentir, y estar consciente para dónde va, qué necesitas, qué te duele, qué no quieres, qué no estás dispuesta, y que con esa guía tú vayas tomando tu decisión propia. No que alguien decida por ti. Entonces, esa es una parte que también el yoga te da en tu, en tu, en cada momento de introspección, pues empiezas a retomar tu fuerza como ser humano, y tus criterios, y también tus talentos. O sea, empiezas a descubrir que, oye, yo no sabía que iba a poder hacer esto, yo no me creía capaz, y de repente ya me paro de cabeza. Y suceden muchas cosas que eso se refleja después, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida. Y cómo todo eso, exacto, cómo todo esto se va mucho más allá y trasciende el yoga y lo empiezas a notar. Desde el tema físico, ¿no? Yo lo veo como en mis momentos de micro-yoga, que estoy, no sé, parada en el metro, y de repente noto que cambio de postura, o noto diferentes cosas físicas, a el estar incómoda en un momento y decir, ok, puedo con esta incomodidad, porque ya estuve en esa incomodidad y ya la experimenté. Como el tapete y el zafo se vuelven estos como maestros al final. A mí me gusta mucho decirlo, y puede sonar un poco como snob en algún momento, pero eso es como en la meditación, como en la vida. Y es que sí, en el yoga, como en la vida, la incomodidad te hace trascender, el estar presente es importante, la respiración es la base. Son estas cositas que nos van enseñando estas bellísimas prácticas y nos hace llevarlo más allá. Sí, y es que a veces no sabemos ni qué sentimos. No sé qué siento, pues siento dolor, pero ¿te duele? ¿Te puedes mover? Sí. ¿Pero te duele? No, pero pues me duele. O sea, a veces ni siquiera podemos saber qué sentimos, ni siquiera podemos a veces descifrar si nos duele alguna emoción. Entonces, pues bueno, pues es todo un viaje. Me encanta. Oye, antes de irnos, tres preguntitas rápidas. Primero, ¿qué estás leyendo? Ahorita, fíjate que me acaban de regalar un libro que se llama El Arte de la Respiración y estaba leyendo un libro de Pranayama, de Ayengar. Entonces, como que me quiero profundizar mucho más en este tema. Y de repente leo de todo un poco. Me encanta. ¿Qué es para ti meditar? En poquitas palabras. Estar en paz. ¿Cuál es tu meditación favorita? Respirar. ¡Yay! Me gusta. O tocar a mis perritas, de repente el pelo, observarles y eso. Es delicioso. Mindfulness con mascotas, me encanta. ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación? Tranquilidad, conocerme y amor propio. ¡Ay, me encanta! Muchas gracias, mi Brenda Yoga, que por mucho tiempo creí que te llamabas así. Gracias por compartir. Estoy segura que mucha gente también lo cree, así que no soy la única loca. Menos yo, porque lo puse porque era lo más práctico. Y es que es perfecto, me encanta. Gracias por tu hora, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Y voy a dejar todas las, bueno, tus contactos en las notas de la sesión. Brenda Yoga por todos lados. Y tenemos un regalito, que son tres membresías de Brenda Medina Studio. Así que si estás escuchando y llegaste hasta este momento, ve a las redes sociales de, bueno, a Mar del Cerro y a Brenda Yoga y vas a ver la dinámica para regalarlas. Muchas gracias, gracias por tu tiempo y gracias por permitirme estar en tu espacio. Muchas gracias, hermosa. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos escuchamos en la siguiente sesión de Medita Podcast. Bye, bye. Chao. Gracias, 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 querida amiga, por esta increíble sesión. Eres una fuente de inspiración, de amor, de energía. Yo tenía toda una serie de preguntas listas y es impresionante cómo, al compartir, Brenda solita fue respondiendo todas mis dudas. Gracias, querida Brenda, por tu apertura y por hacer de este podcast un episodio hermoso e inspirador. Por cierto, Brenda nos tiene un regalo especial, que son tres membresías de un mes gratis para Brenda Medina Studio en línea. Si quieres saber más de este regalo, estate pendiente de mis redes sociales, pues pronto lanzaremos la rifa. Gracias, gracias, gracias por escucharnos y por llegar hasta aquí. Voy a dejar en las notas de la sesión todos los medios de contacto de Brenda para que puedas empaparte de su contenido, para que puedas también ver todo lo que hace y tener más información acerca de su próximo retiro. Vuelve a ti, que será del 29 de abril al 3 de mayo en Ciguatanejo. Te prometo, es una experiencia que no olvidarás. Si puedes darte la oportunidad de asistir, cambiará tu vida. Gracias de todo corazón por escuchar, por compartir, por tus reseñas, tus posts. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Si quieres escuchar todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com Medita Podcast parce que te invito a ¡Gracias!